Ya. Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy es la última clase del curso, y vamos a ver un poquito cómo son temas extras. Formalmente el curso ya lo acabamos la semana pasada, yo no la semana pasada. Estos van a ser temas extras. En la clase de hoy vamos a ver un poco sobre materia oscura. Materia oscura en la relación que se ha con física y partícula y algunos aspectos más tradicionales. Bien, entonces, en el contexto de la materia oscura, nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, lo que pasaba con el modelo estándar. Siempre partiendo como la base de nuestro curso del modelo estándar, vamos a partir con el modelo estándar como tal. Entonces, si se acuerdan, cuando uno habla del modelo estándar, hablamos de esta colección de distintos campos que están acá. campos y partículas, donde tenemos los quarks, los lectones, los bosones legates, que vienen con el rompimiento frontal de simetría y también los que aportan la fuerza nuclear fuerte y el bosón de esquí. Digamos que esto es nuestro, más las antipartículas de este grupo de campos que están acá. Y eso sería lo que formaría el modelo estándar. Y el modelo estándar como tal se basa, como por construcción, en simetría. O sea, la palabra clave para describir la física de partículas es entender que hay simetrías detrás de estos objetos. Ya habíamos visto en su momento la simetría de Lorentz y las simetrías discretas de carga, de paridad y inversión temporal. Las simetrías locales, como la simetría de S3 para la fuerza nuclear fuerte, la simetría de Colón. La S2-LED, que solo actúa sobre los campos left-handle, sobre la fuerza débil de esos pies. La simetría U1 de hipercarga para la hipercarga débil, que también se le conoce. Y que todas ellas son simetrías que están, son simetrías exactas, que dan como pie estructuras para explicar las tres familias de Cuart, las tres familias de Lepton. Pero a ese nivel el modelo estándar no reproduce las masas de las partículas que observamos, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de que estas simetrías son necesarias para poder darle sentido a las partículas que se observan en nuestra escala de energía, a través del mecanismo de Higgs es necesario el hecho de que simetrías como la electrodébil se puedan romper y nos den como pie en la simetría electromagnética. Y esto va a dar pie a explicar las masas de las partículas fundamentales. No explica la masa, o en cierta forma no es directamente la razón de por qué el protón tiene su masa, ya que es estar afectado con la parte de la fuerza nuclear fuerte, y cuando se vuelve no circulativa hay que formar los contactos. Pero sí da pie a que haya esa pequeña diferencia entre la masa y el protón y el neutrón, y que el protón sea el más ligero y por lo tanto podamos tener núcleos atómicos con electrones dando vueltas y el resto de las... Sin embargo, ya habíamos visto las núcleas anteriores, el modelo estándar, que también predice o tiene consecuencias que son observables, por ejemplo, la consecuencia de que la masa de los neutrinos es cero, y eso al nivel de modulación, ya habíamos visto la observación de los neutrinos, también tenemos la conservación del número variante y la conservación del número electrónico. También como consecuencia de este set de simetrías originales, las de la simetría de Gates que le he aplicado al inicio, tenemos el hecho de que tenemos el fotón sin masa, explicando el electromagnetismo, partículas como electrones y neutrinos, los protones, la materia nuclear en general, núcleo atómico, y los átomos. Todos estos van a ser objetos estables, que son los que vemos en el universo. O sea, básicamente, para el universo, o para la estructura que nosotros conocemos, nos bastaría conocer estas partículas, y ya, las otras dos familias, no se sabe cuáles son el rol, o sea, no tienen un rol predominante al nivel del universo, o sea, no es la escala de energía, pero sí son relevantes para explicar porque no me nos ocurre una gran gran energía. Bueno, entonces, volviendo a nuestro punto, dentro de todos estos objetos, hay ciertos objetos que no tenemos idea de qué son. Uno de ellos es la materia oscura. Entonces, para partir un poquito con lo que es la materia oscura, vamos a una introducción media histórica. O sea, el concepto de materia oscura, o concepto de materia que no se puede observar, ha tenido un ir y venir a medida con los años. Por ejemplo, los primeros casos de la necesidad o de la inferencia a través de la cinemática o la dinámica de objetos celestes indicaban la presencia de un objeto masivo, le estaban dado, han ido y venido varias veces. Por ejemplo, uno de los primeros intentos, o uno de los primeros observaciones que ha sucedido es la que hizo Jan Orr, que descubre la capa de Orr que está en los bordes del sistema solar, y que se daba cuenta de que habían objetos muy lejanos que no eran observables con telescopios, porque ya ahora sabemos que son objetos que tienen un vídeo superficial muy bajo que básicamente no se pueden visualizar con respecto al fondo oscuro del universo. Pero daba la indicación de que existían objetos más allá del sistema solar y que tenían dinámicas que podían ayudar a entender la presencia de objetos masivos. Eso fue el caso de Neptuno, ya que se predijo la presencia de Neptuno al entender la dinámica de Urano en sí. Cómo Urano se movía un poquito más acelerado o desacelerado dependiendo de que había una red en donde estaba este planeta. Entonces simplemente estudiando la dinámica decía que debía haber un objeto masivo que no lo podemos ver porque por alguna razón tal vez no brille, por eso no se le conozco el telescopio y estaba ahí. También ha pasado un caso similar con Mercurio, con Mercurio y con la precisión de Mercurio, que también se intentó en su momento explicar la precisión de Mercurio, de la órbita de la lística de Mercurio, básicamente a través de la presencia de un planeta no me acuerdo cómo se llama, pero tenía un nombre un nombre o cuatro, cuatro, cinco. Bueno, da lo mismo. A través de otro planeta y al final el problema era, o sea, la razón del que Mercurio precisaba es debido a las correcciones dadas por la realidad general, pero en ese caso es un problema de gravedad, independiente. Posteriormente, después de 1932, imagínense que en 1932 Jan Orch se da cuenta de que existen objetos más allá de las órbitas de Urano y Neptuno, Plutón y para allá. Después, en 1933, usa, o sea, Friedrich Zicke, que es un astrónomo suizo, es el primero en acuñar el nombre de materia oscura cuando estaba estudiando la dinámica de pláster de galaxias, en este caso del coma, del cúmulo coma, que básicamente él se daba cuenta de que para poder entender la dinámica de los objetos visibles en el coma clúster, era necesario de que el pozo potencial gravitatorio de estos objetos fuera más grande que simplemente el potencial gravitatorio que se podía extraer de los objetos visibles. Y ya mucho tiempo después, aquí tenemos a S.P. y acá tenemos a Vera Rubin y ya en la época de los 60 y 60 con el foco de mejor tecnología y todo, ella se puso a estudiar las curvas de rotación de velocidad, o sea, cuando yo tengo una galaxia que está rotando con respecto a su centro de masa, no abrí el... cuando yo tengo una galaxia y yo la estoy viendo de lado y esta galaxia nosotros vemos las estrellas que están en sus brazos y lo que sea y yo puedo ver cuánto es su velocidad radial a medida que con respecto a su centro a través del efecto doble y de esa manera yo podría saber cuánta masa está sintiendo esa estrella para que reproduzca esa velocidad angular porque como sabemos si yo tengo una fuente un pozo una fuerza central y yo tengo un objeto que está orbitando a este que está más cerca se va a mover más rápido y si está más lejos se va a mover más lejos entonces vas a ver más o menos si yo tengo la velocidad radial de todos los objetos en función del radio hacia el centro del objeto yo podría saber cuál es la distribución de masa o de masa gravitatoria que está afectando a la dinámica de este tema y eso fue el estudio que hizo Vera Rubin en su momento y que le dio pie a estudiar la materia oscura o sea, de que la materia oscura no era simplemente un objeto que no se veía sino que era un objeto un poquito más complicado que eso entonces por ejemplo Vera Rubin en su estudio tomó tomaba galaxias en este caso aquí tengo un ejemplo con la MTC 5198 pero básicamente a través del efecto Doppler podía estudiar a través de los espectros de la estrella que el centro estaba con un una emisión centrada en una cierta frecuencia y los objetos que se acercaban estaban con corrimiento al azul y los que se le dejaban con corrimiento al rojo si uno traduce eso a velocidades relativas ella es lo que se daba cuenta de que las velocidades en función de la distancia al radio al centro de la galaxia que estaba estudiando subían y después de un cierto a una cierta distancia por ejemplo en este caso 10 kiloparse las velocidades se estabilizaban eso produce dos efectos primero si se considera la masa que genera este campo gravitacional solamente debido a las estrellas y al material visible que emite luz las curvas de velocidad deberían haber sido esta que está acá que sube y después baja básicamente porque hay el centro galáctico con el bulge galáctico y después que las estrellas son cada vez más alejadas debería ir bajando que es lo que uno espera pero se observaba esta curva que está acá que se estabiliza entonces para poder explicar el hecho de que no bajase tan rápido como se esperaba era necesario que existiera otro otra componente en la galaxia que es lo que se le daba el halo o el halo de materia oscura que le daba sentido a estas curvas de rotación entonces en ese sentido en estos tipos de estudios que hizo Vera Rubin etc se daba cuenta que muchos de los objetos como clúster de galaxias superclúster galaxias en general entonces tienen una componente de materia que no produce luz que no interactúa con la luz porque las luces de las estrellas que están de fondo de esas galaxias igual se puede ver o sea es una materia transparente pero si afecta al foto gravitacional de la galaxia en cuestión afectando la dinámica de las estrellas también en torno enorme entonces mucho tiempo después o sea no tanto tiempo después pero a medida que iban avanzando los años y se nuevos tipos de observaciones se iban incrementando o ayudando al entendimiento de lo que está pasando a escala cosmológica porque ya no solamente escala estas observaciones que les comentaba de Jan Orr de Riff y Vera Rubin eran a escalas pequeñas escalas de galácticas o de clases de galácticas pero una vez el entendimiento a escala cosmológica y las medidas sobre observables cosmológicos da la indicación de que hay una cierta cantidad de materia presente en el universo que no necesariamente es materia bariónica materia que permite luz y que termina siendo cerca del 80% o sea cerca del 25% de lo que se conoce de la densidad de energía del universo está en la forma de materia oscura 5% de materia ordinaria que es la materia que forma la que está dentro del modelo estándar y el resto en forma del 68% en forma de energía oscura y eso a nivel cosmológico o sea dentro del universo cuando el universo se forma existen distintas componentes que van dando forma a a las distintas estructuras que existen en el universo a medida que pasa el tiempo primero a la formación de la cantidad de materia oscura que condiciona la formación del fondo cósmico de microondas y que a su vez condiciona la formación de la estructura a la estructura de gran escala o sea cuando tenemos imagínense que el Big Bang es algo muy homogéneo pero hay pequeñas fluctuaciones debido a que la materia oscura se acreta o sea se forman sobredensidad de materia oscura que ayuda posteriormente a aquellas fluctuaciones a nivel de temperatura en el fondo cósmico de microondas posteriormente esos pozos gravitacionales siguen creciendo y dan pie a que el gas en este caso hidrógeno que hay en ese momento también se acerque a esa sobredensidad y dan pie a la formación de las primeras estrellas a la formación de las galaxias y da todas las estructuras y la historia que se observa actualmente cuando uno mira hacia rectitud muy alto o sea mucho atrás del tiempo entonces la idea de que existe una componente de materia que se denomina materia oscura es una hipótesis que resuelve muchos problemas a distintas escalas a escala cosmológica a escala galáctica de ciclocluster etcétera 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 de esa manera es una lo que se conoce como la navaja de Ockham que es una hipótesis simple que tiene muchas mucho mucho apoyo de las observaciones que hay a distintas escalas una idea de que lo más probable que puede ser que sea verdadera todavía no se ha medido qué es lo que forma la materia oscura pero aquí tenemos la inscripción de que tiene que haber una componente más grande entonces tenemos distintas observaciones que soportan esta hipótesis ya les comenté la dinámica de los plazas de galaxias lo que hizo Vera Rubén la formación de estructura como las estructuras se van formando de forma paulatina a medida que el universo se vuelve más viejo la formación del fondo cósmico de microondas o la enisotropía presente en el fondo cósmico de microondas también está la oscilación acústica de Varyon y todas ellas soportan o indican que la cantidad de materia oscura desde el punto de vista de abundancia es de 0.11 0.12 y esto está medido con una precisión muy grande si se dan cuenta es 0.11 96 y recién el error estadístico empieza en la tercera en el tercer decimal o sea en la tercera en el 0.03 entonces digamos que de aquí para allá técnicamente no sería tan confiable entonces tenemos una medida que es muy precisa considerando que son medidas cosmológicas saben por lo general cuando ustedes ven o han hecho charlas de estudios que tienen que ver con astronomía de observación de cosas más cercanas las barras de dos en escala logarítmica pero en cosmología se ha llegado a un nivel de tener cosmología que ayuda mucho a entender qué le está pasando el piloto y para dónde eventualmente podría ir el universo y las anomalías que se están presentando con respecto al modelo de base que se conoce como lambda ya que a tiempos tardíos la condición de jable está cambiada entonces como que esto no está considerado el modelo el modelo estándar de cosmología y por lo tanto también ayuda a entender qué podría estar pasando a las distintas componentes del universo o que si faltan procesos que no han sido incluidos para explicar esta última bien entonces si sabemos que existe esta componente de materia que se comporta que está con nosotros desde los orígenes del universo lo que no tenemos claro es cuál es la naturaleza en sí de la materia sabemos que en el modelo estándar las partículas que están ahí cumplen un rol pero que existiera otra partícula que está dentro de la descripción del modelo estándar cuál de esas partículas podría ser eso es lo que no se tiene claro lo que sí se sabe que para poder explicar toda esta observación la materia oscura tiene que cumplir un set mínimo de propiedades tiene que ser eléctricamente neutral porque si no emitiría luz o absorbería luz no sería transparente a la luz y la vemos que no brilla ni hace nada tiene que ser masiva ya que tiene que ser una componente no relativista desde el punto de vista cosmológico tiene que ser no bariónica porque si no sentiría la fuerza nuclear fuerte y formaría otro tipo de estructura tiene que estar en el universo desde siempre y eso quiere decir que tiene que ser estable hasta las cosmológicas o sea tiempos de vida media superiores a la edad del universo y puede ser débilmente interactual tampoco puede ser una componente que no sienta nada simplemente tiene que tener algún punto de interacción con las partículas las partículas y eso lo vamos a explicar más adelante cuando veamos el desacoblamiento térmico o físico entonces para entender cómo la materia oscura se forma en el universo tenemos que tomar en cuenta la historia del universo antiguo lo que sabemos hasta ahora del universo desde el Big Bang hasta la fecha más o menos han pasado 13.000 millones de años aquí estamos hoy y dentro a medida que uno observa hacia atrás la recta y alta uno se observa en distintas etapas hay etapas que son completamente invisibles o son inaccesibles actualmente debido a que están no se pueden observar a tiempos anteriores al fondo cósmico y micrón pero vamos a ir poco a poco entonces la primera etapa del universo tenemos el Big Bang con su inflación donde tenemos la inflación cósmica que es la expansión acelerada debido posiblemente a la presencia de algún tipo de campo escalar que no conocemos todavía su presencia posterior a la inflación cósmica se asume o se considera de que existe esta partícula que se desintegra dando pie a todas las partículas que conocemos en el modelo estándar incluyendo la materia oscura donde tenemos la etapa de la formación de las partículas posteriormente el universo se sigue enfriando se sigue expandiendo hasta que llegue una parte donde la materia oscura deja de estar en equilibrio térmico en el caso de los pisados deja de estar en equilibrio térmico en el universo y se forma la cantidad de materia oscura que conocemos posteriormente el hecho de que se empiece a enfriar el universo da pie el plasma que está formado por protones y electrones ya no es suficientemente energético que los protones y electrones pueden formar estados ligados formando los átomos de hidrógeno y volviéndose transparente al universo formando lo que es el fondo cósmico de microondas y posterior a eso el gas de hidrógeno que queda dando vuelta al universo poco a poco se va acumulando hasta que se generan las primeras estrellas pasando una etapa que se llama los tiempos oscuros donde no hay emisión de luz porque no hay procesos de fusión no hay estrellas entonces la galaxia es básicamente oscura o sea la galaxia del universo oscuro posteriormente las primeras galaxias y después de las primeras galaxias las galaxias se van juntando van formando o sea las primeras estrellas se van juntando con otras estrellas se van formando galaxias las galaxias se van juntando con esta galaxia se van formando el proceso de galaxias etcétera etcétera que es lo que uno le denomina la formación de estrellas todo esto hacia atrás tiene sentido y se explica cuando la materia oscura está en una cierta proporción que es más o menos del 25% pero que se forma en esta etapa anteriores a la formación del fondo y esto es lo que uno llama la formación de la abundancia de materia oscura o de la densidad fósil de materia oscura entonces para entender la densidad o la formación de escritura tenemos que meterlo un poquito con realidad general y termodinámica que es cómo se describe el universo temprano donde tenemos distintas características primero que nada tenemos la ecuación de Friedman donde el parámetro de Hubble que no es una medida de cómo el universo crece en función del tiempo normalizado a la escala del universo al cuadrado y esta cantidad depende de la densidad de energía que existe de las distintas especies que están en el universo como materia que es relativista la que no es relativista la que es proporcional a la energía oscura etcétera nomás esa es la masa de Planck y otros términos que están asociados con la topología o la geometría del espacio-tiempo como la curvatura donde puede ser cada puede ser cero uno o menos uno dependiendo lo que estemos considerando plano abierto o cerrado como si fuera una esfera o si fuese una silla de montaña el punto es que la evolución de la constante de Hubble que depende de las características de los objetos que están dentro de ella si son relativistas o no relativistas etcétera va también a modelar la evolución de las partículas que están dentro de este universo debido a que el universo se expande el n es la densidad del número de partículas por por volumen comóvil si agarra un número de partículas y ese volumen comóvil es el volumen que está definido por el A del factor de escala si el factor de escala crece o decrece algo le va a pasar a esta densidad de partículas entonces en principio tenemos que la densidad de partículas va a depender de cómo evoluciona en el tiempo si se diluye o crece y también un factor debido a la disolución porque la constante el parámetro de Hubble va creciendo a medida que el universo se va expandiendo pero y esto sería lo que se conoce como la ecuación de Boltzmann y en la mayoría de los casos quizá los que hayan tenido un efecto de relatividad o de cosmología han visto que este término de Boltzmann que es simplemente una ecuación de continuidad es igual a cero que nos dice que si tenemos una especie y el cubo se agranda o sea chica la densidad crece o pp pero en el caso de un universo que tiene termodinámica o sea que hay distintos gases y esos gases interactúan unos con otros aparecen términos de fuente y en el caso de una densidad donde n sería la materia oscura o la densidad de número de materia oscura aparece la sección eficaz en este caso sería una sección eficaz térmicamente promediada porque la materia oscura no viaja a toda la misma velocidad no estamos en el caso de los efectos de partículas que están directamente en una dirección llegan en todas las direcciones y una distribución de velocidad entonces la sección eficaz va a ser promediada sobre la temperatura o sobre la velocidad de la temperatura y otra cosa importante este factor nos va a decir cuánto la materia oscura interactúa o no interactúa o está en equilibrio o no está en equilibrio ¿con qué? entre la densidad de materia oscura o la densidad de número de materia oscura y la densidad de equilibrio del medio o sea lo que está en equilibrio térmico el resto del universo el resto del modelo estándar entonces en esta parte esta ecuación nos da información súper importante como les había dicho el primer término da cómo la evolución en un espacio que se expande y en principio esta parte de la ecuación de Wolfgang puede cambiar si se considera un escenario donde la ecuación no es estándar o escenario de ecuación no es estándar y por otro lado la parte de fuente es básicamente nos modela la interacción entre distintos tipos de gases que están en el universo y aquí para el caso de la materia oscura se destacan dos tipos de mecanismos que son presentes lo que se llama risau donde salen las partículas que se le denomina wind wind black matter o materia oscura tipo wind y el mecanismo de free thing que es donde aparecen las partículas film donde cada una de ellas significa wind significa wind interacting masifáticos partículas masivas débilmente interactuantes y las films son fibli interacting masifáticos que serían partículas masivas aún más débilmente interactuantes que las fibli es un sinónimo de más débil que wind que wind sería aún más débil cada uno de estos free thing y free south está asociado con un mecanismo de cómo la materia es pura se forma la abundancia su cantidad entonces aquí vamos a ver primero el caso bueno el caso del free south que es para los wind que nos define lo que es un wind black matter donde la curva roja es la evolución de un gas que está en equilibrio termodinámico o sea todas las partículas tienen el mismo número pero esta evolución depende también de cómo el universo se expanda cuando el universo se expanda se va enfriando la temperatura del universo va cambiando las especies que están dentro van perdiendo energía debido a que el universo se va expandiendo y va a llegar un momento desde el punto de vista de la materia oscura que este término que está acá va a cesar y cuando cesa ese término la población entra en lo que se llama un desacoplo pero simplemente ya dejan interactuar con el universo está presente está presente en el universo pero ya no intercambia energía con el resto de los gases y su densidad o su abundancia se congela se le llama freeze out porque se congela hacia afuera por decirlo así un desacoplamiento térmico el freezing es un mecanismo similar digamos en el sentido de que la materia oscura del freezing si se quiere quiere llegar a equilibrio térmico pero su interacción es tan débil ese sigma UV es tan pequeño que básicamente su población va subiendo va subiendo va subiendo y cuando iba a llegar a equilibrio térmico ya el universo está demasiado frío y se quedó con frío se le llama freeze out porque se congela pero parte de abajo mientras que el freeze out la materia oscura siempre está en equilibrio térmico hasta que el universo se envía a los distintos para que se desacopla y eso da pie a distintas características de materia oscura pero nosotros sabemos que el valor del omega dar más de h cuadrado está bien medido pero ¿qué significa que sea winter matter? winter matter es el caso más académico y más bonito de describir la abundancia de materia oscura porque se basa en principios bastante razonables que uno aprende en todo con los distintos cursos de la carrera con termodinámica por ejemplo ¿qué quiere decir que sea wind? que sea es un un fósil térmico que viene de un equilibrio térmico que se desacopla desde el titán que la abundancia fósil de la materia oscura o sea el número que necesitamos reproducir para que tenga sentido nuestro universo viene de este mecanismo de desacoplamiento térmico depende directamente del proceso y para que el proceso tenga sentido el rango de masa de este tipo de partículas tiene que estar en la escala del KB que es el rango donde están también las fuerzas como el botón C el botón W el rango donde están las fuerzas C por eso también lo del W lo del W si uno quiere explicar la abundancia de materia oscura lo que uno tiene que saber en principio es cuánto vale la sección eficaz de aniquilación técnicamente promediada que ocurre al tiempo del desacoplamiento y en principio este valor de sección eficaz tiene que ser 3 por día menos 26 centímetros cúbicos por segundo que es está en el orden de magnitud de una partícula que sintiera solamente fuerza débil como los neutrinos entonces por eso también entra ahí el asunto de que las secciones eficazes están en el rango de lo que estaría la escala de nuestro débil y la escala de electrodébil es la que se está esperando ahora con los aceleradores actuales por eso entra todo así como en una coincidencia que le da que le da alto peso al hecho de que hipotéticamente podría ser la materia oscura formada por partículas tipo Wink donde dentro del tipo Wink son muchos tipos de partículas no solamente muchas clases de partículas podrían ser entonces por ejemplo para visualizar esto y con los videos pero los descargué antes con tiempo para que no no tratáramos con la vamos a ver si sale estamos calentos acá entonces vamos a ver el caso 1 que no se sale por ejemplo por ejemplo aquí tenemos un universo que está ahí básicamente son solo fotones los blancos son fotones vamos a mover esto de abajo sí pero esto con más partículas entonces por ejemplo aquí tenemos dos procesos de hecho vamos a ver el el de vamos a ver el que está acá vamos a ver si se ve bien con muchas partículas no se ve bien en youtube entonces aquí vamos a ver distintas etapas un poco esto es un video académico no es un video realista de lo que está pasando con las cuestiones eficaces exactas y toda la fin entonces digamos que en este universo en este universo tenemos un universo compuesto de al inicio de todo tenemos todos los 20 fotones son los blancos radiación desde el punto de vista cosmológico o sea partículas relativas cuando llegue aquí a cero yo voy a activar las interacciones ahora solamente son partículas dando huevo y eso va a significar que debido a la escala de energía que hay una energía de de unidades de partículas de unidades de uno tenemos 10 a las 5 en energía en la cantidad de radiación como va a haber energía suficiente los choques de dos partículas de radiación podrían dar pie a partículas con masa igual a uno que yo le puse materia masa visible y materia visible y si también tiene energía suficiente de energía centro-masa podrían dar pie a la formación de partículas con masa-pied lo que habíamos visto como en un coleccionado de partículas entonces claro aquí hay dos etapas cuando llega a cero es cuando activo las interacciones y ahí se van a dar cuenta que se van a empezar a formar porque cada vez que choquen dos blancas pueden dar pie a dos celestes o dos rojas y posteriormente cuando llegue como a creo que cuando llegue a dos mil en el frame lo que yo activo es la expansión del universo el hecho de que las partículas por la expansión del universo van perdiendo energía cinética y esto va a producir que las partículas que tienen masa 100 se van a agregar sin energía cinética las de masa 1 se van a agregar sin energía cinética a posteriori que las de 100 y las de con radiación solamente como siempre se van a mover a la velocidad de la luz pero con mucho menos energía entonces seguimos con la evolución de esto vamos a ver qué pasa a ver si se pueden dar cuenta de lo que pasa con lo distinto con las partículas rojas en especial creo que cuando lleguen dos mil debería ponerle etiquetas en las distintas etapas pero se van a dar cuenta cuando las partículas rojas y las celestes se empiecen a poner lentitas quiere decir que estamos llegando a un un impedimento más más directo entonces por ejemplo ahí ya se empiezan a se están las rojas se están poniendo cada vez más lentes están perdiendo energía cinética hasta subir un punto donde ya básicamente no tienen energía cinética y por lo tanto se quedan congelados y esto sería como el explicado si se dan cuenta el número total de partículas de materia oscura se congeló mientras que las otras siguen evolucionando están en equilibrio termodinámico que se dan cuenta que son iguales y la mayoría que se sigue enfriando y ahora estas otras están en explicado solamente quedan las tres fotos o sea la de radio aquí vemos la cantidad de energía en materia oscura hay 5 puntos ok por día a la 3 en materia visible los botones cada vez se van quedando con menos energía por la cantidad de energía y eso es lo que por eso el fondo cómico de microondas está en la cita de microondas pero originalmente estaba energía mucho más alta pero si se dan cuenta los puntos rojos llegaron todos de vez en cuando muy rara vez hay una etapa en el video pasa de que dos partículas de materia oscura con poquita energía todavía se alcanzan a tocar y hacen una una aniquilación pero ahí había uno tirando sí pero digamos que como hay el universo no tanto pero digamos que esto se lo deja evolucionar y las partículas se empiezan a formar los cúmulos de galaxias y hay más sobre densidad de materia y ahí cuando se encuentran se aniquilan pero por ejemplo lo que tú estabas hablando de una aniquilación de ese estilo podría ser así ¿no? aquí van rápido es como en esta zona del video hay dos partículas de materia oscura que están casi lentas y se encuentran ahí pasó una pero ahí se volvió a separar pero ahora ahora sí se están enfriando aquí ahí van muy lentas y no no se tocaron a ver ¿dónde eran las que se encontraban? ¿dónde eran las que se encontraban? ahí se quedaron congeladas pero después hay un par esas dos son dos de materia visible que de repente se transformaron en el motor y salieron ahí disparadas la velocidad no ah no 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 sí solamente están por a par blanco con blanco verde cianes con cianes y rojo con rojo y si los dos blancos que colisionan tienen suficiente energía entre la masa para producir los azules o dos rojas ya cuando ya no hay suficiente energía de los blancos no está lo mismo no no entonces esto digamos que es un universo más o menos vacío vacío en el sentido de que no tenemos no tenemos muchas partículas pero acá tendría una sí esto es simplemente como para tratar de visualizar lo que le pasa al universo temprano en el universo temprano aquí no hay formación de estructura esto es una simulación pero con muchas más partículas y fíjense en este caso en los números de las partículas cuando están aquí hay cinco mil pero cuando se activen el equilibrio de hecho uno mira uno piensa que el equilibrio termonía no hay con el lente pero en realidad como hay muchas partículas se propaga muy rápido no sé por qué hacen hay que ser que me quitar de algún tal vez como tal vez el computador está sufriendo entre el zoom y el algo de ahí va un poquito más y ahí pasa se transforma entonces si se dan cuenta así uno casi si van tanto bueno ahí se queda pensando el computador pero básicamente pueden ver pero miren los números como están en equilibrio termodinámico los números son los tres muy iguales y la energía por población también lo que va a pasar después más adelante ahorita está sufriendo el computador aquí sobre el 2000 aquí en el universo se empieza a enfriar y lo pueden ver por la cantidad de energía acá este está en día de la 5 este está en día de la 4 y ahí día de la 4 y día de la 4 y día de la 5 a medida que se van a enfriarse y los números aquí ya se formó una que esta población se desacopló la materia oscura ya casi no está interactuando o por lo menos las otras dos poblaciones no están aquí está pasando lo contrario también lo mismo con la materia visible también se desacopla pero después por eso es que una población aún más pequeña y ya hay un montón de fotonales y con los que todos viven de todo y la cantidad de energía aquí está la cantidad de energía de materia oscura desde la 4 de materia visible desde la 1 y los botones van a enviar a la 1 pero cada vez se van haciendo más chica porque los botones se van enfriando por la espanza pero aquí uno ve también porque hay unos pocos puntos rojos que están quietos y está todo el otro fondo entonces eso al otro modo después tal vez tiene el zoom corriendo ahora que ya pasó toda la acción el video se muestra ya pero independiente de eso independiente de esa simulación es la idea se explica de cierta forma natural el hecho de que porque la materia oscura en este caso es mucho más abundante que la materia visible porque tienen etapas distintas del punto de hecho de un universo en expansión y de un universo que evoluciona en un acoplamento el hecho de que la materia oscura en su momento estuvo en equilibrio termodinámico con el resto de las partículas del modelo estándar porque había suficiente energía para que todos los procesos fuesen posibles da pie a desarrollar distintas técnicas de buscar materia oscura ya que existió este acoplamiento que quiere decir que la materia oscura no era una población completamente inerte al resto de las partículas estaba en equilibrio termodinámico tenían interacción entonces el hecho de que la materia oscura tenga una cierta abundancia fósil y esa abundancia fósil venga de un mecanismo tipo desacoplamento térmico desprezado que hubo interacciones en el pasado da pie para tratar de buscar la materia oscura de cuatro formas clasificarla en cuatro formas distintas una es la que se llama detección indirecta que básicamente si yo tengo materia oscura dando vuelta en el universo por ejemplo que esté en zonas donde hay un poquito más de materia oscura por ejemplo un centro galáctico o los centros los pozos gravitacionales de la galaxia en general la chance de que dos partículas de materia oscura se encuentren se enquilen dando pie a partículas del modelo estándar que se puedan observar como rayos gamma rayos X botones o sea el tono de fotitones botones etcétera puede dar como una forma de buscar desde el punto de vista de búsqueda con observatorio de rayos gamma o de rayos gómicos o de doncio otra técnica de búsqueda de materia oscura es lo que se llama detección directa en este caso lo que yo tengo es un detector que está actualmente bajo tierra para estar protegido de las radiaciones y que no se contamine la señal y lo que uno espera es que la materia oscura de vez en cuando interaccione con este detector que actualmente son cristales o tenón líquido para poder ver la producción de un depósito de energía debido a la interacción y la materia oscura después tal simplemente estar esperando de que de vez en cuando interaccione otro tipo de búsqueda que no necesariamente es de materia oscura pero en los colisionados de partículas yo hago chocar partículas de modelo de los tangos y esperando de que tenga las distintas energías de poder producir ya sea partículas de materia oscura que no voy a poder observar con el detector pero quizás puedo producir familiares de la materia oscura como partículas que estén dentro de un mismo multipéte como habíamos visto en un caso de los pisos que podían haber el hecho de que yo extienda el modelo de los tangos con una partícula a veces la tengo que encender con más de una para darle una estructura definitiva y los otros son efectos relacionados con pruebas astrofísicas que es como la materia oscura termina interaccionando con el diálogo entonces en este caso tenemos como cinco ejemplos distintos para la abundancia fósil resultados del fondo cósmico de microondas por ejemplo con los mismos resultados de Planck en rayos gamma que sería búsqueda indirecta como lo que observa Pervilab en el telescopio de rayos gamma que está en órbita detección directa un ejemplo sería el experimento xenon-one ton de una tonelada de xenon líquido que está dedicado a buscar ese tipo de señales colisiones de partículas el LFC y de pruebas astrofísicas sería el clúster de lavar que básicamente son dos halos de materia dos clúster de galaxias que se atravesaron una a la otra y que lo que está en azul vendría siendo el pozo gravitacional generado por la materia oscura y lo que está en rojo vendría siendo el gas intergaláctico interclásico que básicamente lo que aquí se ve primero que nada es que el gas no el gas básicamente no se atraviesa hay un poco de interacción por eso se queda atrás pero sea como sea el gas sigue continúa siendo atraído hacia el halo de materia oscura del plástico de la galaxia indicando de que no es solamente son las estrellas las que forman el pozo gravitacional sino que hay un halo de una cantidad que cuando pasó una enfrente de la otra no se tocaron y simplemente el gas se quedó atrás porque se quedaron chocando los gases por eso se le llaman el plástico de lavar ya entonces como les decía bueno básicamente lo mismo que les acabo de explicar de los distintos procesos y ahora vamos a ver como entra la parte física de partículas para tratar de entender a la materia oscura nosotros sabemos que el modelo estándar funciona re bien pero tenemos que dar una componente entonces para esto uno lo que quiere hacer es extender el modelo estándar de tal manera que de la misma forma que vimos a veces por los metrines la vez antes anterior nosotros tenemos la región del modelo estándar y vamos a agregarle una extensión y ya sea en este contexto podemos agregar o extender el grupo de simetría o simplemente agregar unas partículas a mano pero la idea es empezar a entender las implicaciones de esta extensión y cómo se podrían observar en distintos experimentos entonces aquí vamos a ver como ejemplos súper sencillos de modelos de materia oscura que la mayoría están descartados por observaciones pero da pie para entender cómo construir el modelo más simple es el inert simple dark matter model que es básicamente agregar un campo escalar al modelo estándar donde ese campo escalar tiene una particularidad que transforma con una simetría discreta Z2 que puede tener una transformación como de paridad que se le llama una simetría oscura y esa simetría el único rol que tiene es evitar de que la materia oscura se descomponga se desintegue sea estable es estabilizar la materia oscura el hecho de que la materia oscura sea la única partícula que tiene no se puede desarmar ¿qué otra cosa importante en este modelo? el laranjiano que es completamente invariante entre el grupo del modelo estándar y la simetría Z2 asigna que el modelo estándar no transforma con la Z2 o sea si yo agarro un campo del modelo estándar como es el proletón la trícula Z2 y el lefante es exactamente solo la materia oscura adquiere un signo menos aparte porque si adquiere el B se rompe la Z2 solo el Kiggs tiene B porque el Kiggs no tiene la simetría Z2 nosotros estamos diciendo en este escenario se está asumiendo que el universo aparte de tener la simetría del modelo estándar Kiggs existe una simetría Z2 que también es una simetría fundamental que no está rota entonces eso restringe que no puede adquirirlo ya entonces aparte de los términos cinéticos y de masa y el potencial existe solo un término que permite a la materia oscura hablar con el modelo estándar que es el término donde aparece el S cuadrado con el H que va a X a esto se le conoce como el portal de Higgs debido a que la única forma de que la materia oscura tenga una abundancia fósil he tenido gracias a la interacción entre el Siggs con el resto del modelo estándar y desde el punto de vista práctico los únicos parámetros que son relevantes para la abundancia de materia oscura vienen siendo el acoplamiento con el Siggs y la masa del campo escalar de tal manera que simplemente con dos parámetros he escrito la materia oscura y tengo predicciones o predicciones o cosas de forecast para experimentos para saber cómo o cuán intensa podría ser la señal debido a este tipo de material si uno quiere entender qué tipo de procesos están presentes en el universo temprano o para la dimensión directa uno tendría que pensar que cuando la materia oscura se puede aniquilar a través de un portal de Higgs dar pie a partículas antipartículas o par de setas o bozones doble o un par de Higgs y ahí un par de Higgs tiene un canal otro canal o puede dar más Higgs o más Higgs muchos Higgs debido a que la única forma que tiene para hablar el modelo es a través del Higgs no existe otro vértice con la otra parte solo el Higgs es el único mediador calificado para hablar entre las dos partes ya entonces otro modelo este no está rulado solamente bonito per se es el que se conoce como minimal dark matter aquí en el caso de minimal dark matter que no se ve la paciente que está ahí arriba después la pueden ver con el TV la idea del modelo de minimal dark matter cuando pensaron que Marco Schirelli y sus colaboradores era el hecho de que yo tengo el modelo estándar que está basado en simetrías de GATE que soy 3 y 2 por 1 ¿puedo agregar la materia oscura sin necesidad de tener una simetría oscura con una Z2? y en principio la respuesta es sí se puede hay que jugar con teoría de grupo también y el hecho de que en este caso se llama minimal dark matter es mínimo en el sentido que nos agrega más simetría justamente agrega un campo nuevo que por las estructuras del grupo de su 2 y 1 permite tener las características propias que sea materia oscura entonces en este caso existen dos tipos de posibles candidatos cada uno de un modelo distinto uno para el caso de que la materia oscura fuese fermión o para la materia oscura fuese escalar ahora cuando ellos se pueden analizar qué tipo de estructuras puedo tener el sub 2 sub 1 imagínense que nosotros lo hemos visto por ejemplo en el diseño Rye Handel en el caso histórico 1 era un neocinio un fermión con cinglete de sub 2 sin hipercarga uno puede decir ¿qué pasa si es un doblete de sub 2 con hipercarga? ¿qué pasa si es un cinglete de sub 2 con hipercarga? con cinglete de sub 2 y cinglete y etcétera etcétera y ver cómo se puede escribir un modelo en variante de sub 2 en las cuales yo tengo una partícula que tenga las características correctas para que sea materia oscura desde el punto de vista de grupos ellos hicieron las combinaciones con doblete y aquí daba el problema de que un doblete la materia oscura va a decaer en electrones en el electrón con el doblete va a tener un complemento electrón-doblete o electrón-quique dependiendo si es sin cero o sin medio si es triplete va a decaer si es cuadruplete va a decaer y recién cuando es un cingriplete o un septuplete de sub 2 ya no hay modo de decaimiento ahí es cuando aparece el minimal dark matter porque no estoy agregando ninguna simetría oscura simplemente la estructura de la teoría del grupo ya jugar con septuplete ahí sí que sería un poquito más complicado de visualizar pero desde el punto de vista de los distintos experimentos que se pueden medir los modelos tipo minimal dark matter al ser solamente objetos de silbos que tiene una escala de masa bien definida en torno a la y aquí más o menos hay una visión de qué tipo de experimento puede tener algo que decir en principio la formación de las líneas del galactic setter line significa que cuando la materia oscura se aniquila y da dos líneas de fotones o sea fotones monocromáticos como se pueden ver pero estos son casos de materia oscura pesada sobre los teres de fondo después tenemos como asociándolo con el caso de la clase anterior de los mecanismos de generación de masa de neutrino tenemos que los neutrinos aparte de generar masa a nivel de árbol uno podría generarlo a través de procesos que se llaman radiativos porque se corregiona un loop de tal manera que la burbujita esta que está acá visualmente nosotros habíamos puesto aquí el operador de winder que era LH le damos una estructura y para que esta estructura sea la única que sobreviva tenemos que invocar una simetría oscura para poder darle masa a los neutrinos y como consecuencia como bonus point como tengo acá escrito el hecho de que tengamos que incluir una simetría extra o una simetría oscura protege a la partícula más ligera de las partículas con esta simetría la protege y va a ser estable pudiendo ser eventualmente un candidato material dentro de los distintos mecanismos de masa en el mío que se obtienen radiativas existe un modelo que son los modelos que se llaman espotogénicos que básicamente tienen la la semejanza a los ciclos tipo 1 o tipo 3 en este caso como un ciclete o un ciclete estos son dobletes de C2 similares al ciclo pero oscuro y la idea del nombre espotogénico básicamente espoto en griego significa oscuro o oscuridad espotogénico es de génesis de creación la idea del nombre es que básicamente la masa en los neutrinos y la materia oscura tienen un mismo origen y un origen oscuro de la generación el génesis oscuro del universo en este sentido los candidatos a materia oscura en cada de estas versiones existen para un candidato a materia oscura espotogénico o escalar o en este caso espotogénico pero que viene de un triplete de C2 o escalar que viene de los dos en forma son muy parecidos y bueno hay observaciones y se pueden hacer distintos análisis en este caso de estos papers de esta gente que está acá y uno puede ver como la abundancia fósil de materia oscura que está relacionada con la masa de la materia oscura esta línea acá es lo que uno observa como abundancia de materia oscura según Planck entonces yo quiero tener puntos en esta región en esta pobreza línea con los puntos donde mi candidato a materia oscura reproduciría la cantidad de materia oscura desobservada y también ese tipo de análisis puede servir para ver en qué rango mi materia oscura podría ser observada por distintos experimentos son experimentos de detección indirecta Fermilab y GES que son GES es un telescopio que está en Namilia y esto es una observación con el centro galaxia entonces aquí también la masa entonces en ese sentido uno puede empezar a entender o estudiar el rol que tienen las extensiones de modeles standard para tratar de resolver problemas fundamentales o observacionales del universo actual que es por ejemplo de dónde viene la materia oscura o qué tipo de partícula en Namilia muy bien entonces con eso terminamos no hay ejercicio esta vez terminamos la clase de hoy y ahí tenemos esta materia oscura en el centro galáctico que se puede cerrar en el centro galáctico pero cuando miren a la Habana al desierto van a ver ahí puros demons puros 20 más no